La culpa es huérfanal, ella lidiando con heridas que no puede sanar Y ahora jurando que ningún hombre le vuelve a fallar Ella es de las que hace las cosas y la sabe callar Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte, me tienes aquí loco por verte Dice que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario Baby ya yo sé, ya me contaron Esa cicatriz no fui yo quien la marcaron Dice que a sus sentimientos los mataron La vi en vivo Beach Club con el corillo de amiga que ella se infiltró Ella sola se invitó y a mi amigo me indicó que el novio tenía cortas pero ella se la quitó No me echen la culpa, usted también quiso Se dejaron de hablarle porque hacíamos triso Fuimos amigos con beneficio y ella le decía al novio que iba a hacer ejercicio Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte, me tienes aquí loco por verte Ella tiene cara de yo no fui pero cuando la conocí me quiso seducir Si, si llego a saber que era así Cuando me ves se quiere lucir Se va a tocar no quiere conducir Cuando yo te toco y eso te lo froto Te entrega a mi yo ni le doy la y a las fotos Ella me vio en soco y me dijo a wanna fuck her Ella se envolvió y ahora tiene el corazón roto Y cuando yo la toco y eso se lo froto Se entrega a mi yo ni le doy la y a las fotos Ella me vio en soco y me dijo a wanna fuck her Me envolvió porque tiene una carita inocente Pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte, me tienes aquí loco por verte Eh, fish and money,� Es tu culpa que nosotros te mo haainen to están clásicos, mi cabrón Te vo a hacer Young King Mike Towers vas bebe Tú eres de parte de Montana,El Producer Cómo, cómo, White House, One World, baby Usted estar engañando a la gente a ver la cara de eso Si no me cariño inocente, pero es culpable de hacerte Yo me la acerqué